Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acciones Verdes. En esta oportunidad les contamos que integrantes de la Organización Querigna y de Nacionalidad Chilena adelantaron actividades de índole ambiental aquí, en el municipio de Armero, Guayabal. Las acciones son fundamentales para el apoyo de los procesos que adelanta Cortolima con el Nodo de Jóvenes de Ambiente de esta localidad. Estos chilenos recorrieron 6.454 kilómetros hasta llegar al municipio de Armero, Guayabal para conocer experiencias junto al Nodo de Red de Jóvenes de Ambiente de esta localidad. Es un intercambio de culturas en todo sentido, ambiental, bailes, comida típica y lugares y entornos. Fuera de escucharlos, también participaron en actividades de limpieza y reforestación. Con el acompañamiento también de Cortolima hicimos una reforestación de 100 plántulas en las riberas de los ríos y algunos parques de nuestro municipio. Aparte, recolectamos y recogimos, limpiamos. Cortolima acompaña a este grupo de jóvenes del país austral en donde se les explicó las tareas y retos que se ha fijado la corporación bajo la administración del Porque Todos Somos Vigías. Ha sido una experiencia única, que obviamente vamos a seguir haciendo a través del tiempo las cosas que no quedan solo ahí, que se siga haciendo para que la gente sepa, para que ellos sepan de qué se trata todo esto de lo que existe.